Hola corazones, hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy me he ido a Mercadona a comprar unas cositas que necesitaba para la cena y he visto que traían novedades y pues os las quería enseñar a ver si os gustan y empezando por este de aquí este es un neceser que ha venido nuevo, ayer no estaba, mirad que bonito detalle con la fresita aquí arriba no me digáis que no es mono eh, para llevarlo a la playa o para meter cualquier cosilla o lo que sea cuando te vas de fin de o lo que sea, me ha parecido una cucada, mirad la capacidad, bueno esto es lo que tiene para no perder la forma la capacidad no está nada mal, me ha encantado el motivito este de la fresita y me ha super encantado y por eso me lo he traído y digo, no me podía resistir y dije, me lo traigo, me lo traigo este neceser me ha salido por 5,50 había me parece que otros tres modelos de un dragón verde, de unos tiburones azules y otra cosa que era como rosa y con cositas, no sé si eran ovejas o no sé qué y el que más me llamaba la atención era este, así que se vino para casa luego otra cosita, me he traído esto, este es el After Zoom que ha venido nuevo de Monoi son 200 ml, se supone que es para hidratar la piel cuando sales de la playa y de la piscina y demás yo lo voy a usar cuando vaya a la playa, cuando venga y tal y cual y de la piscina y eso y de la playa y tal pero también si veo que algún día estás paseando o lo que sea y te ha dado bastante el sol y tal, pues para refrescarlo y hidratar la piel pues lo podrás usar prácticamente también, o sea que y este me ha salido a 3,60 ya os digo, lo estaba colocando la chica cuando yo llegué o sea que ayer no lo tenía y no esto no es novedad pero lo quería enseñar no sé si compartiréis gustos conmigo pero son una maravilla de la vida estas galletas, o sea, son mis favoritas no las suelo traer mucho porque si me las traigo me las como esa es la gracia y entonces pues las traigo de vez en cuando porque me super encantan estas salen a 0,95, ya os digo, no es novedad pero pues las quería enseñar porque como las he traído hoy también pues oye, pues si compartís gustos conmigo pues que, y si no, pues que sepáis que está delicioso luego me he traído, que han venido también hoy los nuevos cereales estos de miel con cacahuetes son 400 gramos su precio es de 1,90 y voy a hacer el esfuerzo de probarlo con vosotros y vosotras aquí porque es un esfuerzo muy grande bueno, la bolsita como veis aquí vamos a probarlo a ver que tal estas cosas me encantan mmm, que rico sabe a los cereales estos que salen un tigre que tiene como miel y azúcar a eso, que la cacahuete igual, si indagas un poco igual te da el regustillo al final pero me sabe más a miel que a otra cosa pero están mmm, deliciosos esto es la pera limonera ya os digo, esta me ha salido por 1,90 y luego como no, al lado estaban las típicas bolitas estas también nuevas de crema de cacahuete y vamos a probarlo a ver que tal son también 400 gramos esta me ha salido 1,95 5 céntimos más caro que, como veis, viene así de dos colores vamos a hacer el esfuerzo o sea, vamos ya que estoy, voy a hacer el esfuerzo de comerme una de cada color a ver mmm, que rico esto sí que sabe a a cacahuete ay, que bueno está, por favor ay, esto antes de un vídeo esto ya no voy a poder parar y mojado así en leche con el cafelito por las mañanas y tal mmm, tiene que estar de lujo y hasta aquí mis novedades de hoy espero que os haya gustado os recomiendo 100% los cereales porque están buenísimos el que más, más me sabe a cacahuete son las bolitas pero este te da un regustillo así al final pero me sabe más a miel este y este más a cacahuete pero los dos están buenísimos por favor, os los recomiendo 100% están de vicio y esto, pues, como ya sabemos engorda pero bueno, hija que nos quiten lo bailao y hasta aquí mi videito de hoy espero que os haya gustado y hasta la próxima, corazones